Vamos a tener soluciones desde lo más simple hasta lo un poquito más complejo. Ok, primero, lo más simple, ejercicio, dieta. Dentro de la dieta vamos a incluir vegetales verdes, espinaca, brócoli, algas, leche de soya. Eso es lo más básico. Ejercicio, 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 que eso nos va a ayudar muchísimo. Vamos a seguir entonces con terapia de reemplazo hormonal. Dentro de la terapia de reemplazo hormonal tenemos la terapia de reemplazo hormonal vía oral. Tenemos también lo que es los PELEPS o los chips hormonales que lo ponemos en el centro, ¿verdad? Valga la cuña, la promo, ¿verdad? Entonces, eso nos va a ayudar a que toda esa cantidad de síntomas vaya disminuyendo. También vamos a tener ciertos tratamientos para ciertas cosas. ¿Por qué? Porque en ese momento la musculatura vaginal, la musculatura de todo el área pélvica se va a poner un poquito más laxa, se van a comenzar a salir los pipí, vamos a comenzar a tener entonces para eso y para la resequedad vaginal también, para todo lo que es el reforzamiento de la mucosa vaginal y de la parte muscular mucosa y de la parte de secreción vaginal, vamos a tener entonces lo que es el tensado láser, vamos a tener lo que es el venufior, que es más tratamiento dirigido a localizado y focalizado a esos problemas. También tenemos que el mismo tensado, el mismo venufior, nos va a ayudar con el asunto de la musculatura para la incontinencia, tanto urinaria como fecal, que puede presentarse mucho en ese momento. También tenemos la silla, o sea, tenemos una cantidad de opciones para esa etapa de la vida que yo creo que la señorita que escribió debe comenzar a buscar soluciones, porque ya las hay.